El arbolito de mora, miren que alto está, ahí va creciendo, aquí está la fruta, miren está tirando ya casi las últimas, esta es la fruta, es bien dulcita, es mora, miren que bien dulcita, aquí está. Y allá están los de melocotón y ahí está otro de melocotón, ahí andan los perritos.